¡Suscríbete al canal! 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 en el 2023 hasta el 12 de mayo, no lanzó después del 1 de septiembre debido a una inflamación de la rodilla derecha y con ese historial de salud yo tengo que entender que 7 millones garantizados para Jay Payton por parte de los Dodgers es algo motivador para él y muy beneficioso, no pudo sacar mejores resultados, Jay Payton que firmó un contrato de un año y 8 millones 500 mil dólares con Ciare antes de la temporada 2021 interrumpió su primera apertura el 6 de abril y se sometió a una cirugía Tommy John 8 días después firmó un contrato de 2 años y 10 millones con Boston y regresó para hacer 7 aperturas en Ligas Menores al final de la temporada 2022, tiene marca de 64 victorias, 38 derrotas, 3.69 de efectividad en 156 aperturas durante 7 temporadas en Grandes Ligas jugó para Ciare desde el 2013 al 2018 también jugó para los marineros en la temporada 2021 para los Yankees desde el 2019 al 2020 y jugó para el conjunto de los Medias Rojas de Boston su último equipo en Liga Mayor es por eso que somos el MVP de 11 millones los Dodgers y el lanzador Jay Payton se ponen de acuerdo para reducirlo a 7 millones de dólares y quiero repetirlo con el historial de salud de Jay Payton hay que indicar que 7 millones es un gran logro para él recuerden que llegamos a ustedes cortesía de Francisco Eumilis tu regidor partido revolucionario moderno un hombre confiable entregado a la causa de los más necesitados Francisco Eumilis 2024-2028 partido revolucionario moderno distrito municipal de La Canela Rosón Gas el gas que rinde más Juan Rosón propietario calle principal Sabana Grande La Canela sucursales en Cala Chapetón y en la calle principal del popular sector Rincón Caliente Juan Rosón propietario Rosón Gas el gas que rinde más ayer estuvimos hablando sobre el robo de una estatua de Jackie Robinson en Kansas luego se comprobó que la estatua fue destruida se inició una recaudación de fondos en línea para reemplazar una estatua de bronce destruida de Jackie Robinson en Wichita, Kansas y la recaudación ha superado los 140 mil dólares 140 mil dólares al día de hoy mejor dicho al día de ayer para reemplazar una estatua de Jackie Robinson en lo que habría sido el cumpleaños número 105 del primer jugador en romper la barrera del color en las grandes ligas el total alcanzado a través de una recaudación de fondos en línea repito superó 140 mil dólares muy por encima del valor estimado de 75 mil dólares de la estatua de bronce que fue cortada de su base la semana pasada en un parque en Wichita Kansas la policía busca a los responsables están ofreciendo una recompensa para quien dé pista que lleve ante los desapresivos solo quedaron los pies de una estatua donde unos 600 niños juegan en una liga juvenil de béisbol llamada language 42 que lleva el nombre del número del uniforme de Jackie Robinson con los doyets de Brooklyn con quienes rompió la barrera de color en las grandes ligas para el año de 1947 por eso es que nosotros somos el MVP deportivo language 42 llamó la atención sobre el cumpleaños de Jackie Robinson en el día de ayer en una publicación de Facebook señalando que su legado perdurará para siempre y pidiendo donaciones y esas donaciones superaron los 150 mil dólares prácticamente el doble del valor de la estatua Jackie Robinson murió en 1972 cuando apenas yo tenía dos años de edad vi una película sobre lo que pasó Jackie Robinson en su llegada a grandes ligas es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo llegamos cortesía de Henry Minaya el vejo tu regidor partido justicia social distrito municipal de la canela 2024 2028 Henry Minaya el vejo empresario exitoso siempre alrededor de las buenas causas principalmente en el área deportiva Henry Minaya el vejo tu regidor partido justicia social distrito municipal de la canela jamápe serrano cigarro el cigarro una presentación y una calidad insuperable ahí está Jaimito peralta y mi tocayo carlos jamápe serrano cigarro vamos ahora a una pausa de comerciales cuando retornemos entraremos con las informaciones nuestro recorrido por la edición número 66 de la serie del caribe que se celebra por tercera vez y por primera vez luego de más de 30 años en territorio de estados unidos siete equipos cuatro miembros de la confederación del caribe y tres invitados viernes siete de la noche cuando contaremos a nueve de febrero de los siete equipos quedarán dos para enfrentarse al partido final Venezuela Venezuela como país representado por el conjunto tiburones de la guaira y república dominicana por los tígeres son los favoritos a estar en ese choque siete de la noche del viernes nueve de febrero en lo que sería el partido final el partido que arroje el nuevo campeón de la serie del caribe no se muevan estamos directamente desde lo antipopat de miami donde se celebra repito la edición 66 de la llamada serie mundial latinoamericana no se muevan que en breve muy en breve retornamos la visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona un nuevo rostro dinámico moderno apuesta a las nuevas generaciones apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país gracias al trabajo incansable y al progreso constante seguimos transformando la vida de la gente cooperativa San José tu mano amiga el tiempo es ahora la juventud es ahora nuestro futuro es hoy si te preguntan para quien es tu voto recuerda decir Carmen López rescatará la canela no te preocupes ya que con Carmen la canela cambiará saldremos del abandono llegó el día es el tiempo de Carmen votaremos para que gane esto ya se va a arreglar por la familia y lo enveneciente la madre los niños primero la gente no importa el momento o la ocasión donde o con quien te encuentres un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars el placer de fumar síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serrano cigars es tiempo de alzar la mirada y creer en la señal de los nuevos tiempos creer que la juventud es la fuerza del futuro creer que la niñez es la semilla de un mejor porvenir creer que podemos unirnos aunque pensemos distinto creer en el progreso con dignidad sin excepción creer que el sueño de uno es el sueño de todos creer en despojarnos del individualismo y sacar el lado más humano creer en las nuevas ideas solo unidos podemos construir un país diferente es tiempo de creer Elvin Ramírez el cibernético un diputado para todos circunscripción dos Santiago PLD ya New York tiene lo que quería Zahoma Liquor Estoa ubicado en el 102-04 de la 37 avenida en Corona Queens Zahoma Liquor Estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Zahoma Liquor Estoa 1204 de la 37 avenida Corona Queens o llama al 718-255-1050 para delibere totalmente gratis 718-255-1050 Zahoma Zahoma Liquor Estoa está usted con Argumento Deportivo Bueno, gracias Christopher Peña de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga 72 años transformando vidas cooperativa San José entrando con nuestro recorrido y nuestra cobertura especial por la serie del Caribe edición número 66 El primer partido se celebró en hora de la mañana 5 carreras por 2 Puerto Rico le ganó al conjunto de Nicaragua en lo que representó la victoria número 200 para Puerto Rico como país en la historia de las series del Caribe lanzó por el conjunto de Nicaragua un dominicano que hizo un trabajo espectacular Luis Ramírez cuatro entradas y un tercio permitió tres indiscutible una carrera que fue limpia otorgó tres boletos ponchó a tres contrarios se fue sin decisión 2.08 su efectividad luego del partido nosotros hablamos con el dominicano que en la pelota criolla jugó en la temporada 2016-2017 con los tigres enfrentó a un único bateador lo ponchó hablamos un poquito sobre esa situación él dijo que fue dejado libre por los tigres del IC todo indica que ningún equipo de la República Dominicana para ese entonces se interesó en él y coincidencia de la vida regalo del trabajo abriendo por Nicaragua el primer partido de esta serie del Caribe logró maniatar los bates de una potencia del béisbol como lo es la isla del encanto Puerto Rico que dijo el dominicano lanzador en esta serie del Caribe de Nicaragua Luis Martínez luego de una espectacular salida aquí en el Loan Vipopac de Miami casa de los Marlins de Miami en Grandes Ligas escuchemos bueno vamos a conversar con el dominicano Luis Ramírez quien fue el abridor del primer partido por Nicaragua enfrentando al conjunto de los criollos de Caguas de Puerto Rico Luis primero un saludo en nombre de toda la fanaticada latina especialmente esta ferviente fanaticada dominicana un saludo también de mi parte de parte de Luis Ramírez ¿Cómo te sentiste en este partido que tanto se trabajó fuera de estar concentrado en el bateador sino de conservar esa adrenalina y poder estar enfocado uno trata de respirar como yo respiro mucho y mantener la calma no puedes saltarse porque las cosas después no salen no puedo querer hacer de más eso me ayudó mucho para caminar en juego cuatro entradas y un tercio de apenas una carrera háblanos del trabajo que realizaste para tener a Nicaragua ahí en busca de una victoria frente a una potencia como Puerto Rico si lo aguanté lo más que pude ahí no se pudo obtener la victoria pero ahí traté de aguantarlo hasta para que el equipo pueda remontar y no se pudo pero esto es béisbol en el béisbol de República Dominicana Ramírez estuviste lanzando en la temporada 2015-2016 solo enfrentaste a un bateador de hecho lo ponchaste háblanos de esa experiencia y por qué tú no has regresado a jugar en la pelota dominicana eso es cosa que no te puedo contestar ya el ISEE me dejó libre pero el ISEE pero el ISEE no me detuve vine a Nicaragua tengo dos años por aquí y ahí ya tuve los resultados ¿Qué tanto agradecimiento a Nicaragua como país que te ha dado la oportunidad de que tú te muestres tu talento? Muy agradecido porque me dieron hasta el primer día la primera bola el primer día y eso es importante para mí que me tome en cuenta así de esa manera y en este escenario Hablando del primer día ¿Qué significa para ti como persona como dominicano como profesional tener la primera pelota para el primer partido representando a Nicaragua? Es un orgullo un honor para mí mi hermano porque yo trabajo duro para obtener resultados en el béisbol y ahí me salen las cosas Bueno, gracias hermano es suerte por ahí viene una próxima salida esperamos que salga por la puerta grande Amén caballo Así es, gane Está usted con Argumento Deportivo Bueno, ahí estuvo el dominicano Luis Ramírez que lanzó abrió el partido frente al conjunto de Puerto Rico representando a Nicaragua repito cuatro entradas y un tercio de trabajo tres hits permitidos una carrera que fue limpia otorgó tres boletos ponchó a tres se fue sin decisión 2.08 su efectividad vamos a esperar la próxima salida del dominicano en la parte de arriba del séptimo episodio partido que esté de progreso aquí en Erdogan Deepo Park de Miami segundo encuentro de esta serie del Caribe cinco por dos Curacao está sorprendiendo al conjunto de México Curacao que está representado por los soles los soles de Curacao mientras que México está siendo representado por los naranjeros de Hermosillo en la en el cierre de la jornada de hoy vamos a ver repito lo que uno piensa que sería la final adelantada Venezuela frente a República Dominicana Dominicana juega como home club Venezuela y República Dominicana son los dos equipos favoritos para pasarlo pasar al partido final que se jugaría el viernes 9 7 de la noche porque a primera hora 2 de la tarde se van a enfrentar los dos perdedores de la semifinal o de las semifinales por el tercer lugar y el viernes al cierre 7 de la noche en el partido final los dos ganadores de las dos series semifinales es por eso que somos el MVP Curacao derrota 5 por 2 a México en la parte de arriba del séptimo episodio nosotros ahora vamos a una pausa de comerciales cuando retornemos que nos dijo previo a ese partido Andrews Jones de esa y otras informaciones sobre lo que dijo el futuro salón de la fama nosotros le vamos a hablar luego de la pausa de comerciales no se muevan que en breve muy en breve retornamos con el MVP la visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona un nuevo rostro dinámico moderno apuesta a las nuevas generaciones apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad hoy somos una institución cooperativa referente de la región y el país gracias al trabajo incansable y al progreso constante seguimos transformando la vida de la gente cooperativa San José tu mano amiga el tiempo es ahora la juventud es ahora nuestro futuro es hoy si te preguntan para quien es tu voto recuerda decir Carmen López rescatará la canela no te preocupes ya que con Carmen la canela cambiará saldremos del abandono llegó el día es el tiempo de Carmen votaremos para que ganen esto ya se va a arreglar por la familia y lo envejeciente la madre los niños primero la gente no importa el momento o la ocasión donde o con quien te encuentres un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars el placer de fumar síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serrano cigars arroba jamapes serrano cigars es tiempo de alzar la mirada y creer en la señal de los nuevos tiempos creer que la juventud es la fuerza del futuro creer que la niñez es la semilla de un mejor porvenir creer que podemos unirnos aunque pensemos distinto creer en el progreso con dignidad sin excepción creer que el sueño de uno es el sueño de todos creer en despojarnos del individualismo y sacar el lado más humano creer en las nuevas ideas solo unidos podemos construir un país diferente es tiempo de creer Elvin Ramírez el cibernético un diputado para todos circunscripción dos Santiago PLD ya New York tiene lo que quería Zahoma Liquor Estoa ubicado en el ciento dos cero cuatro de la treinta y siete avenida en Corona Queens Zahoma Liquor Estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Zahoma Liquor Estoa ciento dos cero cuatro de la treinta y siete avenida Corona Queens o llama al siete dieciocho dos cincuenta y cinco diez cincuenta para delivery totalmente gratis siete dieciocho dos cincuenta y cinco diez cincuenta Zahoma Zahoma Liquor Estoa Está usted con Argumento Deportivo Bueno gracias Cristopher Peña de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga setenta y dos años transformando vidas cooperativa San José repito en la parte de arriba del séptimo episodio el conjunto de Curacao le está ganando cinco carreras por dos al conjunto de México así como Nicaragua estaba sorprendiendo Puerto Rico una por cero en la quinta entrada ahora es Curacao que está sorprendiendo a México y le gana cinco carreras por dos en la parte de arriba del séptimo episodio los de Curacao fabricaron bueno primero México salió delante con dos en el segundo cuadrangulares back to back y el conjunto de Curacao respondió con tres en el tercer episodio para tomar comando del encuentro tres por dos luego los de Curacao también fabricaron dos en la parte de arriba del sexto episodio y luego luego de que el picheo de Curacao permitiera dos a México en el segundo INI luego de ahí se ha enveratonado se ha puesto los pantalones el picheo de Curacao y ha dejado en blanco en las cuatro próximas entradas al conjunto de México es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde de hecho ahí ustedes están presenciando en nuestro canal digital rpc vision tv punto com en nuestra plataforma digital en youtube twitter facebook instagram y tiktok somos carlos también están presenciando en facebook en rpc vision tv canal 16 rd y la chercha canelera punto com también están presenciando en nuestro canal de televisión real televisión real televisión normal en la pantalla chica en el canal 14 de telecable israel las imágenes donde el conjunto de méxico y curazao estaban haciendo sus prácticas reglamentarias previo al partido es por eso que somos el mvp nueva vez cobertura especial de un evento de béisbol internacional la serie del caribe edición número 66 aquí en miami en el loa tipo pack de miami tercera vez que se celebra una serie del caribe en suelo estadounidense las dos primeras ocasiones ganaron los representativos de república dominicana primero los leones del escogido y luego los tigres del liceo uno lo que se pregunta si los tigres del liceo van a lograr esa tercera corona consecutiva cuando una serie del caribe se celebra en territorio estadounidense y su segunda de tres que lograría el país si se corona campeón en esta edición número 66 miami 2024 es por eso que nosotros somos el mvp recuerden que llegamos cortesía de elvin ramírez el cibernético tu diputado el diputado de todos circunscripción número 2 provincia de santiago partido de la liberación dominicana 2024 2028 elvin ramírez el cibernético el cibernético tu diputado llegamos además cortesía de joseche cureña el de los grandes eventos joseche cureña zahoma guayan licor 37 avenida de corona queen bebidas nacionales e internacionales y un servicio a domicilio de primera usted llamando zahoma guayan licor llegando ahí está francisco ureña si no está francisco ureña está papo juque lo mismo zahoma guayan licor jetpack envía su tanque su caja desde los estados unidos para república dominicana por jetpack eso es un envío totalmente garantizado y en el mismo local de jetpack zahoma está banca mavi la que más pronto paga yo no juego aquí ni juego allí yo juego en bancas mavi cazador de sueños el cigarro que sabe el cigarro con un sabor criollo cazador de sueños llegamos además cortesía de los gigantes de miami el mejor equipo de softball de todo estados unidos ahí está junior salsé en cazador de sueños el cigarro con un sabor criollo y los gigantes de miami aprovechamos para enviar un saludo a tejada que siempre ha estado con nosotros en esta cobertura un abrazo para tejada que siempre ha estado a la disposición de nuestras necesidades desde que llegamos aquí a miami el pasado martes dos días antes del inicio de la serie del caribe es por eso que nosotros somos el mvp recuerden que llegamos cortesía de doña carmen lópez de rostón tu amiga de siempre ahora con más fe y creciendo doña carmen lópez de rostón 47% le da la última la última encuesta en la simpatía en la intención del voto de los habitantes del distrito municipal de la canela 15 puntos porcentual por encima de su más cercano perseguidor una victoria aplastante y segura dios mediante doña carmen doña carmen lópez de rostón tu alcaldesa distrito municipal de la canela partido revolucionario moderno 2024 2028 llegamos además cortesía de rostón gas el gas que rinde más juan rostón propietario henry minaya el vejo tu regidor partido justicia social distrito municipal de la canela henry minaya un aliado al deporte canelero jamápe serrano cigarro el cigarro una presentación y una calidad insuperable está jaimito perata mi gran amigo y mi tocayo carlos jamápe serrano cigarro francisco eumilis tu regidor hombre amable hombre que siempre está al lado de los más necesitados confiable hombre de palabra francisco eumilis tu regidor partido revolucionario moderno distrito municipal de la canela 2024 2028 francisco eumilis vamos ahora a escuchar las palabras del futuro miembro del salón de la fama andrew young quien ha ido subiendo en las votaciones de los escritores de béisbol de los estados unidos y es eminente inminente la entrada de andrew young al salón de la fama hablamos de eso hablamos del equipo de curazao el objetivo el objetivo siempre es ganar la serie del caribe de los siete equipos obvio él habló de muchos tópicos de lo que le gustaría hacer fuera del terreno de juego su pasión ayudar a los niños andrew andrew parte de la delegación de curazao en esta serie del caribe habla ahora aquí aquí en el mvp bueno continuamos nuestra cobertura de la serie del caribe miami 2024 y estamos con un futuro miembro del salón de la fama del béisbol de las grandes ligas andrew andrew que significa para ti ser parte de esta delegación de curazao en esta serie del caribe bueno algo especial primera vez quiero decir gracias al serie caribe para dar chance a curazao a jugar en el serie del caribe esto va a ser el segundo año de curazao y yo creo que para que para que para que el mundo y el caribe sabe que curazao todavía puede competir con equipos como grandes como dominicana venezuela méxico puerto rico panamá nicaragua en una isla tan chiquita que que ha sacado muchos peloteros que ha logrado grandes ligas y todavía hay muchos que tienen que están en camino a llegar a grandes ligas para nosotros tener chance de jugar en el serie caribe algo bien especial andrew vemos el roster de curazao una mezcla de juventud pero lo más llamativo es gratis liga con mucha experiencia las expectativas que ustedes tienen en este miami 2024 bueno el año pasado cuando fueron jugaron en venezuela era el primer año yo creo que 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 no estaban tan tan ready para 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 estar compitiendo con con equipos como méxico venezuela cuba los que estaban ahí pero yo creo que tener el primer año abajo del 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 de la espalda este año ellos prepararon un poquito mejor ellos hicieron una liga en curazao que jugaron entre ellos mismos y cogieron turno para para ponerse ready para para tercer carribe el béisbol que tú jugaste háblanos de la diferencia del béisbol que estamos viendo ahora ese calor principalmente del jugador latino bueno hay más latino que podemos tener en grande liga es mejor yo creo que todos los latinos que están haciendo el trabajo en grande liga que son super estrellas que están consiguieron oportunidades que se pueden estar en el televisor eso están abriendo los ojos a los niños que están en el país que ellos crecieron o que ellos jugaron desde chiquitos que después dan chance y de los niños pueden decir yo puedo estar como ser como esta persona y voy a seguir a esta persona para ver si yo puedo llegar también más latinos que están dando chance en grande liga lo mejor para los muchachitos del carribe y del latino americano completo hablando de la niñez fuera de lo que tú aportaste lo que exhibiste esa calidad en el terreno de juego el legado fuera del terreno que más te complació realizar bueno ser humilde humilde y ayudar a ayudar a los muchachitos porque el futuro es de los muchachos sin el futuro no podemos hacer mejor mejor mundo tratar de ayudar a los muchachitos y guiarlo en el camino bueno ¿cómo te sientes con el crecimiento que ha ido teniendo en las votaciones de cara a entrar al salón de la fama y que tú piensas que sería ese momento ¿cómo va a reaccionar Curacao? el señor Hensley Mullins que jugó con los Yankees pero primero era que hizo un consistente y hizo puso más números más consistente de Curacao en ese tiempo ahora hay muchos que jugaron ya que están jugando todavía que estoy orgulloso de ellos que es lo que ellos están haciendo para Curacao y para para el latino y el caribe completo si llevo al salón de la fama un año va a ser algo especial para la familia para mi familia y para Curacao completo que es una isla chiquita ser un primer pelotero de Curacao que llega al salón de la fama pero con paciencia y si llega si no llega vaya a ser la misma persona bueno el mensaje ahí a la fanaticada que sigue el béisbol principalmente a esa fanaticada latina de manera más especial al fanático de Curacao bueno al fanático de pelota y Curacao completo latinoamericano que sigue pendiente que sigue apoyando los muchachos y que sigue jugando pelota y hacer el trabajo que podemos tener más peloteros latinos en grande liga gracias y suerte gracias está usted con argumento deportivo bueno ahí estuvo esa figura internacional esa super estrella de grandes ligas de Andrew Jones que es parte de la delegación del equipo de Curacao que está en la serie del Caribe es por eso que nosotros somos el MVP 5 por 2 sigue ganando Curacao a México en la parte baja del séptimo episodio en lo que es el segundo partido de esta serie del Caribe te repito al cierre Venezuela como visitante frente a República Dominicana en lo que para mí es una final adelantada de esta serie del Caribe el conjunto de Venezuela con una gran profundidad y México que tiene una gran profundidad en su cuerpo monticular en este momento está debajo en el primer partido frente a Curacao repito 5 carreras por 2 Curacao le gana México en la parte baja del séptimo episodio hay un out y México tiene un corredor en la segunda almohadilla es por eso que somos el MVP vamos a una breve pausa la pausa corta y cuando retornemos vamos a ver si podemos conseguir la alineación del equipo dominicano tenemos una desventaja cuando Dominicana juega a tercera hora al cierre la hora de diferencia que hay entre República Dominicana y Estados Unidos eso no nos permite a nosotros tener acceso al alineaciones de los partidos de tercera hora del cierre por la sencilla razón de que aquí en este momento faltan 18 minutos para las 6 de la tarde pero allá faltan 18 para las 7 aquí muy temprano para que esté disponible la alineación pero voy a escudriñar y vamos a ver si antes de despedir el programa nosotros podemos compartir la alineación dominicana con todos ustedes vamos a la pausa corta y en breve regresamos la visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona un nuevo rostro dinámico moderno apuesta a las nuevas generaciones apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país gracias al trabajo incansable y al progreso constante seguimos transformando la vida de la gente cooperativa San José tu mano tu mano amiga ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Sahoma licorestoa 1204 de la 37 avenida corona queens o llama al 718 255 1050 para delivery totalmente gratis 718 255 1050 Sahoma Sahoma licorestoa está usted con argumento deportivo bueno gracias Cristopher Peña de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa San José tu mano amiga entré al twitter de los tigres del IC entré al twitter de Lidón en ninguno de las dos redes sociales aparece la alineación del conjunto azul sin embargo he conseguido una alineación no oficial que comparte en un chat de Lidón que se bautiza con ese nombre donde habemos muchos cronistas deportivos y Diego Guzmán comparte la siguiente alineación primero en el central Emilio Bonifacio segundo designado Gustavo Núñez tercero en segunda Robinson Cano cuarto en la inicial Ramón Hernández quinto en el jardín izquierdo Yadiel Hernández pateando sexto en el jardín de la derecha Junior Lake pateando séptimo en tercera Tawel Lugo octavo en la receptoría Western Rivas y noveno en el campo corto Sergio Arcántara en el twitter de los tigres si aparece de manera oficial el abridor para esta noche por el equipo República Dominicana Tigres del Lice el zurdo Raúl Valdés y los próximos lanzadores la rotación para los primeros cuatro partidos de esta serie del Caribe para el equipo dominicano que descansan en la quinta fecha son los siguientes mañana viernes cuatro treinta el norteamericano Brook Hall para el sábado que contaremos a tres y jugaremos al cierre César Valdés y para el domingo que estaremos a cuatro y también jugaremos al cierre Andy Otero repito Raúl Valdés hoy frente a Venezuela Brook Hall lanzará mañana viernes a segunda hora frente a Nicaragua César Valdés el sábado al cierre frente a Puerto Rico y Andy Otero el domingo al cierre frente a México el lunes quinta fecha de esta serie del Caribe República Dominicana está libre ahí están los lanzadores para los primeros cuatro partidos de República Dominicana representado por el equipo Tigres del Licef donde Raúl Valdés arranca esta noche frente a Venezuela es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo continúa ganando Curacao cinco carreras por dos al conjunto de México ahora el partido está en la parte de arriba de el octavo episodio aquí en el Long Depot Park de Miami un out en la parte de arriba del octavo episodio para Curacao que está ley de seis out para llevarse la victoria sobre el conjunto de México México un equipo que es un país que está representado por los naranjeros de Hermosillo mientras Curacao está representado por los soles a primera hora te repito el conjunto de Puerto Rico le ganó cinco por dos al conjunto de Nicaragua Nicaragua representado por los gigantes de arriba y Puerto Rico por los criollos de Caguas dirigidos por el ex grandes liga futuro miembro del salón de la fama Yadiel Receptor estará indudablemente en el salón de la fama Molina Yadiel Molina entonces al cierre esa fue la victoria 200 como país para Puerto Rico al cierre te repito Tigres de la Guaira de Venezuela y República Dominicana Tigres del Lice República Dominicana juega como home club es por eso que somos el MVP una más para Curaçao en la parte de arriba de el octavo episodio ahora están ganando seis carreras por dos y vamos a ver cómo llegó esta carrera si fue fruto de un cuadrangular porque nosotros en este momento no tenemos el play en el frente como pasa cuando estamos en en el parco de prensa nosotros estamos en un salón de audio en un salón de audio y vamos a ver aquí está el partido seis por dos y vamos a ver cómo llegó la carrera esta sexta carrera para el conjunto de Curaçao aquí sin un cuadrangular vamos a ver quién fue el hombre del cuadrangular Valentín partió entre Jardín Derecho y Jardín Central con una distancia de 383 pies ahora la ley de dos out debo decir de seis out Curaçao jugando la diferencia ya no es de tres sino de cuatro carreras todo está en el preparador y el cerrador del conjunto de Curaçao es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo recuerden que llegamos cortesía de José Checo Ureña el de los grandes eventos Cazador de Sueños un cigarro con sabor criollo Gigantes de Miami ahí están ese es el mejor equipo de todo Estados Unidos los Gigantes de Miami Junior Salcé te esperen Cazador de Sueños y en los Gigantes de Miami llegamos además cortesía de Rosongas el gas que rinde más Juan Rosón propietario Doña Carmen López de Rosón tu amiga de siempre próxima alcaldesa del distrito municipal de la Canela 47% en este momento según la última encuesta es la preferencia en el electorado canelero que tiene Doña Carmen López de Rosón 15 puntos porcentual por encima de su más cercano perseguidor una victoria Dios mediante aplastante convincente Doña Carmen López de Rosón tu alcaldesa partido revolucionario moderno distrito municipal de la Canela 2024-2028 Doña Carmen López de Rosón nosotros hemos llegado con estas informaciones a la parte final Cristopher Peña nuestro ingeniero de sonido de sonido en la parte técnica Carlos Tatis en la conducción de argumento deportivo el MVP deportivo de la tarde una producción de Tatis producciones deportivas una presentación de la cooperativa de servicios múltiples San José 72 años transformando vidas cooperativa San José directamente desde Loandipo Park de Miami donde se celebra la edición número 66 de la serie del Caribe la llamada serie mundial latinoamericana a través de rpcvisiontv.com nuestro canal digital de televisión los medios de Romeo Peña Cerebrito también estamos en televisión real televisión normal en la pantalla chica en el canal 14 de Telecable Israel en vivo en Facebook en rpcvisiontv.com rpcvisiontv canal 16 RD de manera simultánea también en la chercha canelera.com estamos en vivo en nuestra plataforma digital en YouTube Twitter Facebook Instagram y TikTok somos Carlos Artis 2 dos plataformas digitales debidamente sincronizada para cubrir todo el territorio mundial gracias por la sintonía feliz resto de la tarde y mañana si Dios así lo permite desde el mismo Loan Tipo Pack de Miami nosotros retornamos con el MVP Tatis Producciones Deportivas presentó Argumento Deportivo gracias por la sintonía feliz resto de la tarde y hasta hasta la próxima amigos después de la m metros de la